Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, resumen informativo vespertino del noticiero Expreso 24 séptimos con la información más consultada en las últimas horas en el portal de Expreso y la voz de Nidia Andrade. Los hechos violentos que se han registrado en Uaimas y San Carlos no han afectado al turismo, aseguró Armando Ceceña Salido, coordinador general de la Comisión de Fomento al Turismo de Sonora. La próxima semana se dará a conocer el primer cambio de funcionarios del gobierno estatal, declaró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Para evitar accidentes y faltas a la ley, el Departamento de Tránsito de Navajoa inició un operativo sancionatorio a motociclistas que sean sorprendidos sin casco o que cometan alguna falta administrativa. Debido a fallas mecánicas en los camiones de recolección de basura, colonias como Amapolas y Metalera han visto afectado el servicio, aunque se trabaja para restablecerlo, destacó el director de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino. Recuerde que muy pronto el noticiero Expreso 24 séptimos estará en sintonía con información que se genera en Navajoa, KGM, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Nogales. EXPRDFRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta.